Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un vídeo para presentaros la nueva expansión de Shadowverse, Downbreak Night Age la cual nos trae un montón de cartas nuevas, porque tenemos un pequeño problema en la rotación se va a la rotación más potente que había hasta ahora, que era la de Bahamut en la cual van a perder, por ejemplo, Dragones va a perder todo su rampeo, Imperial va a perder a Albert, etc. etc. ¿Qué nos conlleva esto? A que o rotación se vuelva un formato débil en tema de combate y de cartas importantes o que nos traiga una expansión muy potente y yo creo que va a tirar por ese lado, ¿por qué? Vamos a ver las nuevas cartas que nos han presentado, que no son pocas he tenido que rehacer el vídeo porque cuando estaba editándolo ya salieron las nuevas cartas así que prefiero traerlo todo junto y así no me quedo atrás, que siempre acabo pasando por el tema del trabajo la primera de ellas es esta carta plateada, recordemos, plateada de dragones la cual nos tiene por coste 5, es un 4-4 y con una evolución completa pero tiene la habilidad nueva que es elegir tú escoges una opción u otra de las cartas, las cartas son dobles a partir de ahora la mayoría de ellas, porque solo vendrán las que tengan esa habilidad obviamente, no todas pero son cartas dobles, recordemos, a la hora de robar muchas cartas en todos los juegos de cartas hay un pequeño problema, te llenas la mano, trae consigo un tema de mayor jugabilidad, mayor estrategia abierta y tienes muchas más opciones para poder jugar la partida pero sigues teniendo la mano llena, si robas demasiado te puedes quemar cartas y que no queden en tu mano y se van directamente fuera o que no haya nada suficiente como para poder hacer varias estrategias al mismo tiempo, en esto el robo será completamente doble en la jugabilidad ya no, pero es que si no estaría muy roto porque veamos que en esta, por un coste 5 tienes 4-4 y te dejas coger entre un hechizo que se llama White Breath, o sea, aliento blanco o el aliento negro, empecemos por el aliento blanco que a mi me parece brutísima, por coste 2 tienes un hechizo en la mano que te hace robar dos cartas recordemos que dragones va a perder muchísimas cartas que le permitieran rampear como por ejemplo sería el fervor, esa carta que le hacía curar y robar cartas lo importante, lo de robar cartas lo pierde en el formato de rotación pero esta carta más o menos como que lo va a suplir un poquito recordemos que esta es la primera de las cartas y es carta planeada aún queda mucho por delante pero por 2 ya tenemos una carta que roba 2 o en caso de que no querramos robar porque no lo necesitamos tendríamos el aliento negro que no es ni más ni menos que por coste 4 destruyes un combatiente o un amuleto cuesta uno menos que los destructores normales es muy bueno y teniendo en cuenta que nos lo hemos robado directamente al jugar una carta o sea, lo hemos elegido nosotros en el momento en el que lo queremos tener en la mano eso nos favorece muchísimo a muchísimas formas también, que nos conlleva el tema del cambio de formato porque ahora se va la facción fuerte de rampeo pues con cartas como esta que nos permite seguir robando y teniendo combatientes en mesa yo creo que en un futuro a lo mejor puede volver espero que no el mazo de descarte de dragones porque estas son mecánicas muy relacionadas a lo que sería un mazo de descarte mantenerte la mano llena, romper amuletos del rival son cosas bastante útiles y sigue siendo un 4-4 por coste 5 y es plateada ahora pasamos a una carta legendaria es un pequeño salto de tier pero es que es Vania Vania, nuestra vampirita, va a ser una carta legendaria que va a tener 3 formas de ser jugada la primera de ellas sería de preludio haría 2 de daño a ambos líderes y te invocaría un murciélaguito esa sería la forma light pero si tienes 6 puntos de mana para poder ser jugados y venganza puedes escoger que Vania sea una reina gentil o que se cabree que nos conlleva este texto que dice si tienes al menos 6 puntos de mana ella tiene 6 de coste no hay una forma en la que la puedas jugar sin que tenga 6 manas tú para poder ser jugados a no ser que esto nos dé pie a que tengamos alguna carta que baje los costes de los combatientes en vampiros es lo que me da pie a mí y esto ya es especulación pero considero que es una opción bastante viable la segunda de las formas de Vania sería la Vania gentil la cual sería jugarla ella misma con la misma estadística son 3-6 pero ella tendría robo de vida y el murciélago que invocas y todos los que vengan después de él se entrarían en mesa con guardián esta es la forma defensiva de Vania puede servir perfectamente para cualquier mazo de control o por si quieres tú mantenerte en juego porque te han pegado muy fuerte y quieres curarte de 5 porque al jugarla ella y evolucionarla sería con 5 de ataque teniendo robo de vida te curaría este 5 si puede estamparse contra algo en ese turno es muy importante ese punto porque podremos volver a ver con fuerza los mazos de control quien sabe ahora que se va tantísima fuerza de combate como se va con Mahamud esta es una opción muy viable y la otra ya sería otro finisher para vampiros porque recordemos si tienes venganza podrías escoger entre las dos todas las cartas que tienen finisher ahora mismo en vampiros son con venganza y además ella sería un 3-6 con asalto y todos los murciélagos que invocan que se invocan a partir de ella y el que ella invoca entran en juego con golpe letal esto hace que cualquier tipo de franja defensiva del rival sea muy fácil de volar porque ella tiene 3 de ataque y 6 de defensa porque vas a poder pegar de 3 a la cara pero es que los murciélagos tienen golpe letal y si evolucionas a uno de ellos vas a poder pegarle al guardián que te esté molestando o que te esté cortando el camino si no pues te vas a tener ahí un montón de murciélagos en mesa que van a estar todo el tiempo molestando y esto da pie a que vuelvan los mazos que eran solo de murciélagos con el hermano de Vanya que era el guardián 3-2 que cuando entra en combate con impacto te invoca murciélagos la torre de los murciélagos los hechizos que hacen daño y te invoca murciélagos etcétera etcétera y incluso yo creo que gracias a esta carta legendaria podremos llegar a ver mazos de murciélagos en ilimitado no sé hasta qué punto porque aún falta muchísimo por ver de la expansión pero yo veo que es una forma viable de jugarla y hasta aquí serían las cartas que tienen con la mecánica nueva la de elegir ahora pasemos a otras cartas que también han salido que es por lo que he rehecho el vídeo que son las siguientes la primera sería esta carta de Dimensional Dimensional el cual no sé si os fijasteis en el trailer tiene a dos lolis que están así como con hilos saliendo de las dedos que son marionetistas y estuve investigando en el otro juego que estoy jugando yo de de la compañía que es Granblue Fantasy y hay un personaje jugable llamada Orchid que es una loli marionetista marionetas y sale en el trailer además con una imagen bastante épica en el juego de Granblue Fantasy esta es una carta de las más difíciles de conseguir una SSR esto me da pie a que si siguen más o menos el lore de la carta y se quieren potenciar lo que le falta a Dimensional tendremos una legendaria con la habilidad de escoger en Dimensional eso es brutal porque además estaremos hablando de marionetas el cual es un mazo con muchísimo potencial y que nos permite acceder a muchas cosas yo creo que Dimensional va a estar muy fuerte con que solo le proporcionen dos cartas legendarias o alguna carta legendaria como sería Orchid y alguna más para marionetas porque marionetas recordemos que es un mazo muy potente yo ya tengo alguno así hecho y es que no tiene legendarias que le apoyen y ahora podremos llegar a ver eso y ahora dejando eso de lado veamos las otras cartas que salieron que me he ido un poquito por las ramas que serían la primera Dirt Steelman Baker que es un combatiente Dimensional de coste 5 que tiene 5 de ataque y 3 de defensa este combatiente así propiamente dicho no parece la gran cosa pero es que viene con embestida de base y de de fanfare o de preludio nos viene con que pones un artefacto que cuesta 3 como mínimo de puntos de maná en tu mano o sea estás robando un combatiente directamente del mazo y te lo pone en la mano el cual no está nada mal tienes que tener algún artefacto en el mazo para que te salga rentable pero es que estamos hablando de un bicho que cuesta 5 y tiene 5 ataque y embestida o sea va a cumplir su función y aún encima te va a permitir tutorialte un combatiente artefacto eso es brutal estamos hablando otra vez de una carta plateada para que veáis el poder que creo yo que va a tener esta expansión porque si las cartas plateadas tienen funciones de cartas doradas no querramos ver las tochas tochas porque por ejemplo ahora os voy a presentar otra carta de dragones en este caso sería de dragónico un hechizo de coste 3 que hace 1 de daño a todos los enemigos y hace con aumento 2 de daño en su lugar sería como una especie de salamandra con menor coste en late o sea por el aumento que hace mucho menos daño pero es que también es que va a perder mucho de ese sentido dragones y a lo mejor se va por el camino del dequeo o de mantener un agro en la mesa constante como sería por ejemplo una pdk eso está por ver y una cosa que me extraña bastante otra de las cartas que han salido es otra legendaria pero es también de vampiros que nos saquen las dos legendarias las dos de vampiros me parece muy rápido a no ser que vayan ahora a dar constantemente de dos en dos por facción pues no lo comprendo mucho pero Siguin sabe lo que hace y esto al fin y al cabo ha sido presentado en una web que ha pagado por tener la exclusividad por estas cartas que os lo traeré en la descripción para que podáis verlo vosotros mismos esta carta es de coste 7 el duck first bat o sea un murciélago muy muy gordo porque es un 5-5 y que de preludio hace x de daño a un enemigo a un enemigo no te dice si es un combatiente o es a la cabeza por lo tanto otro finisher donde x atentos es igual al número de veces que tu líder ha sido dañado durante tu turno durante toda la parada si tienes 3 de estos en tu mazo vas a aniquilar porque si ya estaba fuerte ahora mismo el combo de Valpurgis más Jormann que te hacía daño todos los turnos y ese daño se convertía en daño en la mesa al rival etc etc más las cartas que te hacen daño a ti mismo estás hablando de que en turno 7 vas a poder pegarle a la cara prácticamente como si fuera un spam of the abyss a mi esto me parece muy muy bestia estamos hablando de vampiros un mazo que se pega a sí mismo golpes como si no hubiera mañana no sé vosotros pero me parece muy muy roto también he estado estoy siguiendo bastantes artistas en twitter de los que trabajan para shadowverse entre ellos estaría jizakatas es un artista el cual ha hecho algunas cartas legendarias y otras cartas de menor índole pero algunas ya están saliendo ahora mismo su perfil oficial de twitter de la nueva expansión y os las estarei mostrando ahora mientras lo estoy diciendo aquí en la pantalla y ya en otro orden de cosas estaremos hablando de uno de los nuevos formatos de torneo que van a ver en el juego que sería la copa de cronogénesis ahora mismo obviamente va a ser copa de cronogénesis porque aún no ha salido la nueva expansión pero en este formato vamos a ser así más o menos claros es como un toma 2 pero que la entrada inicial es gratuita y después ya hay que pagar con rupias o con tickets esto nos indica que va a haber tickets específicos de este tipo y también lo puedes pagar con cristales pero a no ser que tengas una desesperación muy grande por conseguirlo el entrar a este torneo no creo yo que a la gente le importe mucho gastarse cristales en esto cuando hay tantísimas opciones yo no lo haría el gastar cristales aquí ¿qué es este tipo de torneo? pues mira tú tienes en la primera ronda vas a tener durante unos cuantos días que ganar X partidas la primera de las rondas de las 5 va a ser que desde el 15 de marzo hasta el 19 de marzo o sea ya está aquí casi hay que ahorrar las rupias no solo por la nueva la nueva expansión que yo voy a ahorrar específicamente para ella sino también para esto para la copa porque trae unos muy buenos premios dependiendo como lo hagas porque tenemos en la primera ronda durante esos días que os he comentado 4 días tienes que ganar de las 3 partidas que tienes al día 4 en total eso eso te permitirá llegar al grupo A si permaneces en el grupo A pues vas a tener una línea de premios diferente al grupo B también mantenerse en el grupo A es complicado así que hay que dar bastante la rienda en la otra serie si mantienes en el grupo A tienes 2 partidas por día y tienes que ganar un mínimo de 4 al finalizar la ronda que sería del 19 al 23 de marzo en el grupo B son menos exigentes porque tienes 3 batallas por día y te requiere solo 3 victorias en total ya en la ronda final estaríamos hablando de que tendrías 5 batallas en el grupo A y en el grupo B 3 batallas que ganar entre el día 23 y el día 25 de marzo son muy exigentes pero es que los tickets están ahí porque tenemos con 0 victorias en el grupo A te ganarías un emblema de Deus Ex con la post evolución o sea si ya tienes a Deus Ex obviamente te dan su avatar pues ahora tendrías el avatar con ella evolucionada para los que les guste mucho más la animación de ese estilo y 3 tickets de la nueva expansión aquí está lo tocho 3 tickets de la nueva expansión gratis porque recordemos que entrar te proporciona esto gratuitamente solo tienes que clasificar en el grupo A así que esforzaros cuanto lo máximo para entrar en el grupo A porque ya veis que con 0 victorias aunque lo hagáis fatal tenéis muchos tickets gratis después a partir de ahí ya va creciendo bastante porque tendrías un dorso de Deus Ex con una sola victoria es poco exigente la verdad solo una victoria para tener un dorso me parece muy muy bueno y a partir de ahí ya tendrías con dos victorias un fragmento de esfera con tres dos fragmentos etc etc hasta que al final tienes con cinco victorias que eso ya sería ser el máximo amo tendrías un dorso de Deus Ex el avatar tickets de la nueva expansión tres una esfera completa animada o sea una esfera completa te implica a que puedes animar cartas tú mismo no tener que esperar a abrir millones de sobres para que te toque la carta animada que tú querías y un taja exclusivo esto va a ser lo más difícil de conseguir las cinco victorias porque estamos hablando de la ronda final no haberte caído en las anteriores ocasiones y si no tuviste la gran suerte de entrar en el grupo A te quedarías en el grupo B que tampoco está tan mal porque tienes con cero victorias el emblema de Deus Ex poseevolución esto lo va a tener todo el mundo y tienes también un ticket de la nueva expansión a medida que vas consiguiendo victorias consigues el que el premio vaya creciendo hasta tres tickets con dos victorias y si no con tres tienes lo mismo pero además te regala una carta legendaria al azar del juego no especifica qué tipo de expansión pero yo considero que va a ser de cronogénesis ya que estamos hablando de que es un torneo de este tipo de rotación y hasta aquí sería el video de hoy espero que os haya gustado y a ver si tengo el suficiente tiempo como para poder traeros las noticias al día si no siempre tenéis mi twitter para cualquier tipo de consulta o lo que queráis tengo los mensajes abiertos y no tengo ningún problema en contestar a cualquier cosa en la que me incorporéis mi nombre si no también me tenéis en twitch donde cuando tengo tiempo hago directos y ante todo también tenéis mi página de facebook donde iré subiendo estas cartas a medida que vaya haciendo los vídeos para que queden ahí almacenadas por expansiones nos vemos en el próximo vídeo y espero que sea pronto hasta luego hasta otra